Bienvenido al canal de Pidimarketing Viral, te saluda nuevamente Ronald Vásquez y en este video aprenderás como programar tus emails para que sean enviados automáticamente más tarde para ello vamos a usar una herramienta gratuita que funciona en Gmail es decir, esto solo sirve para aquellos que tienen un correo en Gmail lo que nos permitirá hacer esta herramienta es programar nuestros emails para que sean enviados en la fecha y hora que creamos por ejemplo, podrías programar un saludo de cumpleaños, programar que se envíe algún documento importante o enviarte a ti mismo un mensaje recordatorio, etc. creo que esto te será de mucha ayuda, sobre todo si eres una persona olvidadiza bien, sin más preámbulo, empecemos y lo primero que tendrás que hacer es dirigirte a este sitio web, ahí estás viendo el enlace y esta herramienta se llama Boomerang, tal como lo estás viendo y para instalarlo presiona este botón rojo seguidamente se mostrará esta ventana y presionas el botón añadir extensión esperamos unos segundos ahora te lleva a esta parte y simplemente esperas a que cargue automáticamente tu correo de Gmail y lo que voy a hacer ahora es redactar un correo entonces presiona el botón redactar aquí pongo el usuario a quien voy a enviarle mi mensaje y sobre todo fíjate aquí en la parte inferior se muestra este botón rojo llamado Send Later si lo presionas te permitirá seleccionar cuando deseas que se envíe este email por defecto aquí salen algunas opciones como en una hora, dos horas, cuatro horas mañana, en dos días pero también puedes colocar aquí la fecha y la hora en que deseas que se envíe este email por ejemplo para este caso voy a colocar que se envíe el 31 de julio a las 8 y 30 de la mañana y presiono el botón azul para confirmar espero unos segundos mientras se programa ahora en esta parte te pide por una única vez que habilites los pop-ups para Gmail entonces aquí en la parte superior derecha de tu pantalla fíjate donde voy a hacer clic y aquí debajo selecciono esta opción que dice permitir siempre pop-ups de parte de mail.google.com entonces ahora si presionas listo después de eso refrescamos la página presionamos la tecla F5 en nuestro teclado y vamos a repetir el mismo procedimiento no se guardó por lo visto porque debíamos de habilitar los pop-ups entonces voy a colocar un asunto cualquiera ponerle prueba mensaje de prueba y aquí en el cuerpo también cualquier cosa voy a colocar y ahora si voy a presionar el botón rojo Send Later entonces como te decía aquí debes de colocar la fecha en que deseas que se envíe tu email de igual forma la hora tú colocas la hora que tú quieras bien y presionas el botón azul esperas unos segundos seguidamente te mostrará esta ventana y presionas el botón permitir vale mencionar que ese pop-up que esa ventana se mostrará por única vez de aquí en adelante ya no se mostrará y ahora si fíjate aquí en la parte lateral izquierda y fíjate aquí hay nuevas opciones que dicen boomerang, boomerang, oh, box haces clic ahí para ver todos los mensajes que has programado que todavía no se han enviado y en este caso ahí estás viendo el único mensaje que acabamos de programar y si quisiera podría editar este mensaje hago clic en él y aquí debajo presiono el botón edit para editarlo justamente y fíjate ahora sí podré editar el mensaje, podré agregar o cambiar el texto y por último después de editarlo presionas el botón azul para guardar el mensaje y como has visto es muy sencillo usar esta herramienta llamada boomerang para poder programar tus mensajes y así poder ser enviados en la fecha y hora que tú quieras por último te recuerdo que en la carpeta boomerang, oh, box podrás ver todos los mensajes que hayas programado previamente estoy seguro que esta herramienta te será de mucha utilidad antes que te vayas no olvides de suscribirte si todavía no lo haces es totalmente gratis, de esa forma recibirás los nuevos videos que publicaré así mismo te agradecería que compartas este video con tus amigos me ayudará muchísimo a seguir creciendo y si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios con gusto la responderé nos vemos en un próximo video mi nombre es Ronald Vásquez mi nombre es Ronald Vásquez